Música Retrato de Giovanna Tornabuoni, Domenico Ghirlandallo El maestro Domenico Ghirlandallo realizó uno de los más bellos retratos de la pintura italiana del siglo XV La imagen de Giovanna Tornabuoni es una joya y obra emblemática de la colección Se trata de un retrato florentino basado en los principios teóricos de la antigüedad clásica Giovanna Tornabuoni aparece retratada de estricto perfil Una de las características de los primeros retratos del 480 La figura combina los rasgos individuales del personaje con proporciones y rasgos idealizados La curva de su frente, la línea de la nariz, el ángulo de la barbilla y el cuello esbelto Alcanzan el ideal de belleza del Renacimiento Las facciones inexpresivas se inscriben en proporciones perfectas que transmiten gran serenidad La idealización del personaje se aprecia a sí mismo en la luz suave que modela los volúmenes con gran delicadeza Junto con los rasgos de su fisonomía, el artista nos muestra algunos atributos que ensalzan las virtudes de la joven En la austera hornacina del fondo, el artista coloca distintos objetos que aluden a su carácter piadoso y su condición de mujer noble y culta Un broche similar al colgante de su cuello, un libro de oraciones, un rosario de cuentas de coral y un pequeño cartelino en latín que dice Si pudiera el arte reproducir el carácter y el espíritu, no habría en toda la tierra una imagen más bella Con este verso de Marcial, el artista expresa sus intenciones Captar el alma de Giovanna y hacer de su retrato la obra más bella del mundo La joven había fallecido tan sólo dos años después de su matrimonio y como consecuencia de un parto Su posición de perfil realza el vientre de Giovanna, que se encuentra embarazada Su marido y gran mecenas del arte, Lorenzo Tornabuoni Pudo encargar su retrato póstumo con la intención de inmortalizarla en toda su plenitud Joven caballero en un paisaje, Vítore Carpaccio El gran tamaño, la poderosa presencia del caballero y el misterioso paisaje que le rodea Han hecho de esta obra una de las más emblemáticas del museo Vítore Carpaccio se formó y trabajó en Venecia, donde Giorgione y Tiziano empezaban a proponer obras de factura suelta y colores vibrantes El vigor del nuevo estilo contrastaba con la minuciosidad y el amor por el detalle de Carpaccio El primer enigma reside en la identidad de este joven señor Son muchas las teorías que se han barajado al respecto, basándose en la presencia de elementos en el paisaje Tradicionalmente atribuidos a diversos personajes Por el armiño que aparece en el ángulo inferior izquierdo y la divisa Malo mori cuan foedari, antes morir que contaminarse En el sentido de ser deshonrado o corrompido Se ha mencionado a Fernando II de Aragón vinculado a la orden del armiño A San Eustaquio por el ciervo O a Antonio de Montefeltro, si lo consideramos un retrato póstumo Esto último estaría en conexión con la presencia a su lado de un tronco truncado Y del hecho de que sea una figura de cuerpo entero, como solían ser las imágenes funerarias Si se tratara del retrato de alguien vivo Estaríamos ante el primer ejemplo conocido de la pintura europea de retrato de cuerpo entero La imagen es la de un caballero vestido para la guerra, pero carente de toda fiereza Parece desenvainar una espada que dudamos pueda usar contra nadie Dada su delicada fisonomía y su mirada melancólica A esta paradoja se añade el gorro que lleva Más apropiado para el caballero montado del segundo término que es el que lleva el yelmo ¿Qué nos está contando el artista? ¿Podríamos encontrar la respuesta en el paisaje? Los animales y las plantas han sido tradicionalmente símbolos de vicios y virtudes La defensa de la honra en la divisa de la orden del armiño se relaciona con la leyenda que contaba Como el animal, en el cuadro rodeado de una charca, decidió enfrentarse a sus cazadores antes que mancharse con el barro La valentía y la razón se simbolizaban con el halcón, sobre la rama en el ángulo superior derecho Los perros se relacionaban con la fidelidad y las azucenas y lirios con la pureza Si adoptáramos la interpretación del cuadro como una fantasía caballeresca Otra de las hipótesis que se barajan Sería una obra alusiva a los valores del buen caballero y a los males que le acechan Jesús entre los doctores Durero Durero es el máximo representante del renacimiento alemán El artista encarnó los más altos ideales humanísticos defendiendo la nueva imagen del pintor intelectual y favoreciendo la llegada de las nuevas ideas al norte de Europa Además de pintor, dibujante y grabador, fue un estudioso y teórico de la pintura Su influencia será patente en las escuelas artísticas más importantes del siglo XVI causando gran impacto entre sus contemporáneos y en las siguientes generaciones En su taller se formaron algunos de los artistas alemanes más importantes del momento El propio Durero consideraba esta tabla como una obra distinta a lo que había pintado hasta el momento Veamos de qué manera ofrece un nuevo lenguaje pictórico En esta obra se funden los ideales de perfección, belleza y armonía propios de los modos italianos, con las características de la pintura nórdica y el carácter alemán de la representación del mundo visible El contraste original entre la belleza y la fealdad, la juventud y la vejez se presentan en una composición novedosa mediante la agrupación de siete personajes El centro está ocupado por la figura de Jesús, que aparece rodeado de seis doctores de la iglesia Su rostro destaca por el carácter italianizante y contrasta con el aire caricaturesco y las rudas facciones de los sabios En estos últimos se manifiesta la influencia de Leonardo da Vinci, a quien el artista conoció en Italia Toda la atención se concentra en las manos de Jesús, que junto con las del rabino parecen apoyar la conversación que se produce entre ambos Cristo emplea el expresivo gesto de contar con los dedos los argumentos teológicos con los que dejó sorprendidos a los doctores en el templo de Jerusalén El episodio, recogido en el Nuevo Testamento, narra la primera actuación pública de Jesús con la edad de doce años Una pequeña inscripción con la fecha y el anagrama del pintor asoma entre las hojas del libro situado en primer término a la izquierda La fecha coincide con el segundo viaje de Durero a Italia La vocación internacional del artista le permitió encontrar soluciones estéticas del Renacimiento en Italia y los Países Bajos, donde pudo establecer contacto con destacadas figuras como el emperador Maximiliano y su nieto Carlos V Santa Catalina de Alejandría, Caravaggio Las normas que estableció el Concilio de Trento para la representación de las imágenes religiosas de la Europa Católica decían que debían ser claras, reconocibles y conmovedoras Surgen en Italia dos tendencias que crearán por vías diferentes estas nuevas imágenes Por un lado, Caravaggio, iniciador del naturalismo en Roma y por otro, los Carracci, que desde Bolonia crean y difunden un nuevo clasicismo Con ellos comenzará el nuevo estilo, el barroco, que se extenderá por Europa a partir de 1630 Le invitamos a descubrir en esta Santa Catalina de Alejandría Las características fundamentales de la corriente naturalista y de su máximo representante Caravaggio, uno de los grandes genios de la pintura de todos los tiempos La santa se representa como una hermosa mujer vestida como corresponde a una princesa Arrodillada sobre un cojín de damasco rojo, mira directamente al espectador Junto a ella, aparecen todos los atributos de su martirio La rueda de carro con puntas afiladas de acero La espada de su decapitación Y la palma del martirio que ha caído al suelo La luz dirigida incide oblicuamente realzando los volúmenes Y da un enorme valor simbólico utilizando un recurso eficaz El claro oscuro Todo ello, sumado al espacio cerrado donde coloca a la santa Confiere gran teatralidad a la escena El claro oscuro es un recurso mediante el cual se destacan algunos elementos de la composición A base de fuertes contrastes lumínicos En esta ocasión, Caravaggio lo usa para concentrar nuestra atención En el rostro y las manos, las partes más expresivas de la obra Es característico también del naturalismo buscar la representación de personajes reales Huyendo de la idealización Los rasgos individualizados de la modelo han permitido identificarla con Filide Melandroni Una célebre cortesana que frecuentó el círculo de Caravaggio Por otro lado, y pese a desarrollar un lenguaje naturalista Muy acorde con los preceptos del concilio de Trento Utilizar modelos de dudosa fama para representar a los personajes religiosos Mostraba una falta de decoro que infringía la norma contrarreformista Por ello, la obra de Caravaggio no fue del gusto general de la iglesia Y sólo unos pocos mecenas supieron valorar su talento en vida Caravaggio no tuvo discípulos Pero su estilo tendrá una enorme repercusión tanto en Italia como en el resto de Europa Dando lugar al llamado caravallismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!